Estoy viviendo, estoy viviendo En la selva Nadie me puede sacar de aquí En la selva Estoy viviendo, estoy viviendo En la selva Nadie me puede sacar de aquí En la selva Estoy viviendo, estoy viviendo En la selva Nadie me puede sacar de aquí En la selva Estoy viviendo, estoy viviendo En la selva Nadie me puede sacar de aquí En la selva Estoy viviendo, estoy viviendo En la selva Nadie me puede sacar de aquí En la selva Estoy viviendo, estoy viviendo En la selva 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 Estoy viviendo, estoy viviendo Estoy viviendo, estoy viviendo En la selva Nadie me puede sacar de aquí En la selva Estoy viviendo, estoy viviendo En la selva En la selva En la selva En la selva